Grupo Profecía Tu cuerpo un gelicol Juanito García Esta es tu cumbia Solo soy mujer Que no puedo tenerte No puedo confesarte Me conformo de mirarte Música Linda muchachita Eres mi estrella Me gustas demasiado No puedo confesarte Linda muchachita Eres mi estrella Me gustas demasiado No puedo confesarte Música Solo soy mujer Que ahora te estoy mirando Eres tan hermosa Me conformo de mirarte Solo soy mujer Que ahora te estoy mirando Te estoy mirando Eres tan hermosa Me conformo de mirarte Música 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 Música